Buenos días, buenos días compañeros, es un placer de saludarlos en esta semana morazánica. Nos venimos, nos venimos por supuesto con gran equipo acá al sur del país en esta semana morazánica. Estamos contentos por supuesto compartiendo con toda la familia hondureña esta semana morazánica. Y nosotros estamos en el sector de las hamacas, acá en el sector de las hamacas que vamos a platicar, vamos a tener reacciones también con nuestra gente, con nuestra gente, con el comercio que se está viviendo en esta semana morazánica. ¿Cuál es su nombre amigo? Selvin Valladares. Don Selvin, ¿cómo está la venta de las hamacas? Pues un poquito regular, gracias a Dios, pero... ¿Ha disminuido la venta? Sí, ahorita sí, porque es poco turista que ha bajado, pero esperamos que hoy se empiece a bajar. ¿Cómo mira la situación para estos días? Gracias a Dios, con lo poco que hay que conformarse con lo que manda Dios, pero sí esperamos de los turistas para que nos compren de nuestros negocios. Muchas gracias amigo, vamos a hacer recorrido en este momento, vengase Paquito para acá. Mire ustedes, una gran cantidad también de hamacas, si usted viene para el sector acá del sur del país, vengase también a comprar estas lindísimas hamacas, grandísimas por cierto, aquí cabe Mariel, mire. Muy bonita por cierto esta hamaca, para que usted también venga y aproveche porque están a excelentes precios. Oye flaco, ¿cuáles son los precios de las hamacas? No hay de todo precio, todo tipo también, sedas hay sedas y los precios ahorita se lo pueden dar. ¿Están baratos los precios? Sí, baratos y siempre es buena calidad. Vengase ahí y aprovechamos, si yo me quiero llevar esta hamaca, por ejemplo, ¿qué precio tiene? Ella sabe un poco más, porque yo no sé mucho. Vamos a entrevistar a la amiga, si ustedes, si yo me quiero llevar, si un turista viene en este momento, baja y quiere llevarse esta hamaca, ¿qué precio tiene? Esta hamaca cuesta $1,100, pero ya para que la lleve $900. ¿Regateando? Sí. Mira, está barato, está barato. Viendo la calidad también de la hamaca, tenemos de todo precio. Y si, por ejemplo, mire, don Eduardo, que es gran olimpista, y también Cecia, que ya se pasó también al equipo Olimpia, se quiere llevar esta hamaca de Olimpia, aquí también la puede encontrar. Vamos a finalizar este momento, Paco, para que podamos también platicar de manera rápida con el amigo que también, mire qué bonita, también están las sillas. Estamos en el sector de las hamacas, ya hay minutos, en minutos estaremos, señores, en el sector de San Lorenzo. Saludos a nuestros amigos en San Lorenzo, amigos, ¿cómo estamos? Un placer de saludarlo en esta semana, don Morazánica. Aquí estamos, mire, queriendo hacer la mano de Dios, y ha sido un placer verlo, y le agradezco que nos hayan visitado. Qué bueno, invita a la gente para que disfrute la semana Morazánica y que venga para el sur del país. Aquí, invitando a todos los amigos y paisanos y turistas que van a pasar por esta Panamericana, y esperamos que se hagan, que tomen un poquito de su tiempo y que observen las hamacas que les ofrecemos. Tenemos de todo precio, entre la más barata a la más cara. Así es, muchas gracias, amigo. Saludos al amigo que se vino por acá, vino corriendo, que ahí viene con el saco también, con las hamacas. Con un gran equipo, señores, en la parte de conducción, nuestro compañero Marlon Barahona, en cámaras, nuestro compañero Alan Velasque, Fanny Zúriga, que también estaremos en el sector, bueno, en la zona sur del país, mejor dicho, en San Lorenzo, en Sedeño, en muchos lugares, compartido con el pueblo hondureño en esta semana, Morazánica, con ustedes a Estudios Principales de HCH Televisión Digital, Alan Paul Carranza. Bien, muchas gracias.